Bienvenidas, bienvenidos al sabor del saber. Los saludo con la alegría de siempre y con un gusto especial porque hoy nos acompaña un colega y un amigo al que aprecio mucho, Benjamín Domínguez, un hombre de gran cultura cuya obra delicada, fina, de gran imaginación, en la que hace siempre énfasis a la historicidad. Ya verán qué sabroso vamos a platicar con él y con nosotros también Alejandro Ordórica, con sus puntos de vista siempre lúcidos, quien nos hablará hoy sobre el escritor Mario Benedetti, cuyo reciente deceso lamentamos mucho. Empecemos ya, que la misa está puesta. El chihuahuense Benjamín Domínguez estudió en la Academia de San Carlos y luego dedicó varios años a la práctica del grabado. Trabajó en el Museo del Virreinato, donde quedó cautivado por la belleza de los objetos y se convirtió en un virtuoso de la técnica, como años más tarde lo probaría prodigiosamente, cuando ya dueño de un estilo propio, realiza sus obras, monjas coronadas y alacenas. También ha diseñado vestuario y joyería. Se ha dedicado al teñido de telas. Lo más admirable de su vasto quehacer artístico reside en la pintura. Benjamín Domínguez sabe interpretar el sentido de los bellos objetos que mira y crea a la vez. Ha afirmado Benjamín Domínguez que todo parte del mundo de los sueños, pero no queda duda de que en su mirada hay un poder extraordinario de captación e imaginación y en su mano una destreza singular en el panorama pictórico mexicano de nuestros días. Su obra nos traslada a otras regiones de la realidad, distintas de las conocidas, y nos hace pensar siempre en la presencia de un auténtico pintor, un gran pintor. Con nosotros, Benjamín Domínguez. Estamos con un mago medieval que ha roto las fronteras entre el tiempo y la cultura. Es un honor que estés, Benjamín Domínguez, de verdad, con nosotros en El Sabor del Saber. Gracias y para mí es la oportunidad de poder estar en contacto con el comer y con la cultura también. Bueno, pues nosotros te admiramos mucho y para abrir boca quisiéramos saber qué piensas de nuestra cultura, de nuestro arte más bien, de las artes visuales, porque ahora es lo que se comenta, que ya no hay que hablar de la plástica, sino de las artes visuales. Tú que sabes tanto y que eres un hombre tan culto, que das conferencias por todos lados, ¿cómo ves? ¿Dónde están esos temas tan tradicionales como los bodegones? En fin, platícanos de este tema. Mira, Marta, yo creo que lo que está sucediendo es lo que sucede casi en toda la historia del arte. El arte necesita a veces estos movimientos, estos cambios de ver el mundo y las cosas, pero lo eterno permanece. Como decía Antonio López, la luz del membrillo siempre está presente. Y de aquí a 100 años habrá siempre un artista que va a descubrir esa luz en el membrillo y que va a ser imposible de pintar, como cada uno de los pintores lo hemos intentado. Es muy interesante que los jóvenes estén haciendo un nuevo arte, una nueva búsqueda. Yo la siento un poco como experimentar con la forma, con el pensamiento, pero finalmente la bien hechura del arte está presente siempre. Yo soy de esos artistas que me eternicé y curiosamente vengo del arte moderno. Yo fui un pintor abstracto. Yo lo sé. ¿Y por qué? A ver, cuéntanos de tu obra. Platícanos. ¿Cómo lograste construir, crear esa personalidad, tu sello? Sabes que una vez en Washington me tocó ver una exposición de arte moderno. Yo era un artista abstracto y me decepcionó un poco la poca afluencia que tenía la gente con este artista. Había una cierta soledad, sentí una falta de consistencia en las ideas, en la propuesta del artista moderno. Lo sentí muy solo y así me sentí yo. Pero en cambio, enseguida de la sala donde yo había visto eso, estaba un cuadro pequeño de Vermeer, que tenía una cola de 20 personas para mirarlo. Y decía yo, ¿cuál es la magia? ¿Cuál es ese toque mágico que atrae a la gente después de 500 años? Y ahí los tiene, embelezados. Llego a México y me pongo a investigar por qué, cuál es esa fuerza tan tremenda que tiene el arte y por qué la gente sigue tan interesada. Y empecé a investigar sin dejar de pintar abstracto. ¿Qué descubriste? Encontré un mundo increíble de posibilidades para expresarse. Encontré la composición, encontré el color, encontré los sentimientos de la pareja, de las personas. Encontré la bien hechura del cuadro, la buena preparación. Encontré una serie de retos que ya no me presentaba a mí como artista la pintura moderna en ese momento. Y me propuse dar un pequeño cambio a un cuadro clásico para investigarlo. Esa fue la idea, solamente un cuadro. Y entonces tomé el matrimonio de Jean Van Eyck, de los Arnold Finney, porque ahí era una obra importantísima y de una modernidad increíble. Tú te has puesto en los zapatos de Daniel. Y a partir de ahí encontré todo el camino nuevo que fui descubriendo poco a poco. Es increíble cómo sigue siendo moderno ese lenguaje para decir lo que queremos decir ahora, en nuestro tiempo. Vamos a una pausa y regresamos. Benjamín. Tú eres un hombre que ama la cultura y que además has dado conferencias por todo el mundo. Y se sabe de tu gran pasión en el arte colonial. ¿Cómo influyó tan bien? Porque estuviste en el Museo Virreinal y sabemos que fue una experiencia muy importante. Yo quisiera que le platicaras a nuestro público. ¿Cómo, por qué, cuándo? Yo termino la carrera siendo pintor abstracto, como te decía hace un momento, y entro a trabajar en el Virreinato, de ayudante en muchografía primero, y luego estuve ayudando a manejar estas sedas, brocados, marfiles, oro, plata, toda esta maravilla que forma parte de nuestra cultura. Y sin darme cuenta, se me fue metiendo en el corazón. Yo que soy un pintor del desierto donde no hay nada, de repente encuentro la abundancia y la gran riqueza aquí, y la tesoro, como mía, la guardo. Sin darme cuenta, conocí en ese tiempo una alacena muy famosa colonial. Te me adelantaste y yo te quería preguntar. ¿Por qué? Sabemos que pintaste casi 17 años a las cenas y queremos que... Sabes que tenía un director en el Museo de Pozotlán, que era un gourmet excelente y nos invitaba mucho a los del equipo a su casa a comer, a preparar unos platillos extraordinarios. Y me fue metiendo esa idea de los bodegones. Entonces, él me señaló por primera vez una alacena y me dijo, vela, dijo, sería bueno que hicieras un bodegón para mi casa. Ah, miren. Me gustó la idea, aunque yo era abstracto, seguía pintando abstracto. Yo decía abstracto para vender y otro tipo de arte para comer. Cosa que no es cierto. Uno hace las cosas por artista, por sentimiento. Claro. Y yo creo que ahí me fue surgiendo la idea. Al mismo tiempo, conocí las monjas floridas. Me tocó organizar una exposición de monjas floridas junto con Jorge Guadarrama, que era el director del museo. Él organizó todo, yo le ayudé a preparar todo lo que tenía que hacerse. Y de ahí surgieron las monjas floridas, rodeadas también de comida siempre. Hasta tenían una manzana, yo conozco. Esas las llegué a pintar, yo creo que pensando en tus cuadros que conocí allá. Llegaron a aparecer las manzanas por ahí en las monjas floridas. Tengo por ahí alguna monja que tenía manzanas. Es un tema que me gustaba porque tenía a la mujer galante, la monja florida, y tenía la posibilidad de adornarla con todo lo que representa el carácter de la mujer. La comida, la música, los sonidos, todo estaba cerca de ella, ¿no? Pero no me decidía a trabajar. Ya tenía yo, estaba acumulando las ideas para el bodegón y para la monja. Platícanos de esos bodegones así concretamente porque además son muy especiales. Hay algunos en donde tienes objetos muy eróticos, hay otros que son más tradicionales, pero a mí esa parte de tu tránsito en el tiempo y en la cultura me embeleza, me cautiva. Me gustaría que lo plantearas más. Fíjate que el bodegón para mí representó muchas cosas. Una de ellas fue primero retomar un camino que en el arte se me había negado porque no tenía muchas ideas para pintar. Pero el bodegón me permitió adentrarme, digamos, en la disciplina del arte. Qué interesante. En la disciplina, en la composición, en el color, en el resolver un problema. Y además le gustaba a la gente, yo tenía posibilidad de poderlos vender. Entonces empecé un poco como juego y terminé haciendo una obra concreta, real, de lo que yo quería pintar. Como muchas veces sucede en nuestras vidas, ¿no? Sí. Es algo que sin hacerlo tan consciente se vuelve trascendente. Pues vamos a una pausa y regresamos con esta interesante conversación. Oye, bueno, pues sabemos que eres del chihuahua de mi Edito Jiménez. A mí me gustaría que nos platicaras aquí en El Sabor del Saber. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia, de esa zona del silencio, de ese desierto? Que además yo comparto contigo la experiencia porque yo también nací por allá. Pero me parecería así fundamental escucharte. Fíjate que Jiménez fue fundamental para mí en muchas cosas. Pues por ahí lo digo en algunos textos, porque tuvo tres lugares fundamentales para el desarrollo de la imaginación en mí como artista. Fueron tres lugares mágicos. Primer lugar, la zona del silencio. Yo nací cerca de la zona del silencio, en la orilla. Que es un lugar mágico donde caen hasta satélites americanos allí, todo lo que se encuentra en el espacio. El segundo es, Jiménez es el fondo de un mar antiguo. Jiménez era el mar de Tetis. Bueno, esa parte, esa región de ahí. Entonces, toda la región de Jiménez, la laguna, está llena de fósiles marinos. Yo de niño jugaba con las amonitas, los caracoles petrificados. Y desde niño crecí con la idea de que era un habitante del mar. Siendo que no hay agua por ningún lado, que es el desierto. Pero siempre crecimos con esa idea. Inclusive los norteños hablamos mucho de navegar. Cuando tú le dices a una persona, ¿cómo andas, cómo estás? Pues aquí navegando, todos navegan. Con esa idea crecí. Y la tercera cosa mágica fue el desierto. El desierto es el umbral a la imaginación. Yo siempre lo he visto así, es como una página en blanco. Así es. En el que te sientes como artista, como con la obligación de llenarlo. Yo he visto cuadros tuyos del desierto con manzanas, carísimos. Es muy fuerte, esos recuerdos. Esas tres cosas me marcaron. Siempre crecí con la idea de que tenía que ser artista. Si no, poeta, filósofo y acabé siendo pintor. Bueno, pues nos felicitamos de que seas este gran pintor. ¿Y qué come un mago? ¿Qué come un gran artista para pintar? Jiménez, que no teníamos nada. Nada. ¿Pero qué comías? ¿Y ahora qué? Jiménez, yo recuerdo con mucho cariño, y lo sigo comiendo, el chile pasado. Qué rico. Es ese chile que secan en el desierto y que después de un tiempo lo vuelven a rehidratar y lo preparan. A mí me gusta mucho el chile pasado. A mí también. Me gusta toda la comida, yo como todo. Me fascina la comida. Pero en este caso de Jiménez, que me preguntas, el chile pasado, los chacales, que era esta sopa de, se usaba mucho en Semana Santa, de maíz seco, preparada también, era muy rica, ¿no? Pero era poco la comida. En Jiménez yo me acuerdo que comíamos muy poco. Porque es muy árido, muy seco el desierto, la gente seca, no se comunica fácil, muy recia. Y la comida es igual. Sí, tiene que ser. Y todo es seco. Te daban de botana carne seca del desierto. Entonces, esos sabores crearon en mí, de alguna manera, algo que distingue, digamos, los alimentos cuando llego a comer, ¿no? Y ahora, en estos momentos, con todas esas transformaciones en tu obra, del abstracto, a las monjas floridas, coronadas, en esto, riqueza de color, y tus tatuajes, ¿qué comes en la actualidad? ¿Cómo se ha transformado también tu alimentación? Bueno, fíjate que ahora lo que yo tengo es que he desarrollado un gusto por comer increíble, quizás por la ausencia de comida anteriormente, y ahora es lo que caiga, lo que sea, todo, animal que corre y se manía a la batea. Ay, mira, eso está muy bonito, ¿eh? Muy bonito. ¿Y cuál sería tu platillo favorito? ¿Mi platillo favorito? Uno, uno, así, o dos, o tres, cuéntanos. Hay un pato que preparan los polacos, que me gustó mucho, me gustó mucho. En Budapest me tocó comer, no, los nombres, me tocó comer un platillo. Sí. Era una carne preparada con unas salsas especiales, riquísimo, sensacional. Pues, nos vamos con eso, porque el tiempo se nos terminó, Benjamín, pero espero que pronto volvamos a conversar. Y ahora los invitamos a que veamos la participación de Alejandro Ordúñiga, que van a ver, es muy interesante. Muchas, muchas gracias. Decía Benedetti que resucitar es tan difícil como querer morir con ganas. Y hoy nos sumamos y pensamos en él como un homenaje más allá de posiciones políticas e ideologías. En memoria de su obra, de ese gran escritor que es justamente el maestro Mario Benedetti, que si no se encuentra entre nosotros, nos recuerda que la poesía es eterna. Y ahí está la de él, también muy bien resguardada. Y pensar sobre todo en ese escritor, por ejemplo, de la novela La Tregua, que además nos hereda un personaje legendario, casi ya un estereotipo de personaje que es Laura Avellaneda, esa mujer que establece una relación amorosa con un hombre grande y que a fin de cuentas, como suele ocurrir, termina desdichadamente. Pero ahí mismo en la novela, el personaje masculino recuerda también sus inicios, su infancia y cómo, ya que hablamos de sabores y saberes, la abuela se disfraza con un impermeable y se pone gafas negras para convertirse en Don Policarpo, digamos, el coco mexicano, para espantarlo y obligarlo a que se coma el puré de papa. O también en otra parte de la novela Ya gozosamente, donde se toma día a día el café con ella, con Laura Avellaneda, para hablar de la amistad, como se dice ahí, y de algo más, que a fin de cuentas él decía, ese algo más es lo que más me interesaba. Pero cómo no pensar en sus poemarios, por ejemplo, en poemas de la oficina, que aquí solamente mencionaré dos o tres de ellos, para que nos quedemos con ese sabor tan delicioso y profundo de su inspiración poética. En Aguinaldo justamente dice, ya he sacado mis cuentas y no le pago a nadie, ni al sastre que me hizo estas solapas como alas de paloma, ni al pobre almacenero que no me vende azúcar, ni al banco que me ahorca, ni al librero que gime, ni al destino que, claro, no recoge las tiernas oraciones que envío contrarreembolso. O también de ese mismo libro, Angelus, donde al final los dice, tan solo en una estrofa, que es raro que uno tenga tiempo de verse triste. Siempre suena una orden, un teléfono, un timbre, y claro, está prohibido llorar sobre los libros, porque no queda bien que la tinta se corra. Y vayamos a otro libro de sus poemas, que es Hoy por Hoy, y que justamente se trata del poema La Crisis, por si algo nos evoca hoy en día. Que dice, viene la crisis, ojo, no habrá vino, ni azúcar, ni zapatos, ni quinielas, ni sol, ni Dios, ni abrigo, ni diputados, ni estupefacientes, ni manteca, ni fruta. Y me despido solamente pensando en él, con ese sentido del humor que dice que después de los 60, ya no es canción de protesta, sino canción de próstata. O con un haiku, porque él también era ducho, en esa composición poética, que dice, la muerte invade muchas veces los sueños, y ahí hace sus cálculos. O bien otra, que nos anticipa esa preocupación por la dualidad de la existencia, que es la vida y la muerte. Cuando también quizá como una anticipada despedida, nos dice, a la muerte no hay que olvidarla, como tampoco recordarla. Amigas, amigos, coincidirán que fue una plática llena de sensibilidad, que nutrió todos nuestros sentidos. Nuestro agradecimiento al excepcional pintor, Benjamín Domínguez. Y qué decir de Alejandro Ordórica, ese acercamiento tan profundo y original, acerca de Benedetti, a manera de homenaje póstumo. Y a ustedes, todo nuestro reconocimiento, porque son el principal ingrediente de nuestro programa. Aquí nos vemos la semana entrante con el corazón, siempre contento. Y mientras tanto, visiten mi página de internet. Y me quiero despedir con una línea de Benedetti, muy en su estilo. Tened una táctica, ácida en la respuesta, dulce en el ruego, que la luz los acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!